Ahora sí señores, todo listo, cuántas veces habrá ensayado esta jugada Omar Bravo, pero nunca, nunca es igual aquí en vivo frente a la afición, frente al pletórico Bravo, gol, 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 gol de Bravo, gol del Atlas, gol que acerca al Atlas al liderazgo señoras y señores. No hay nada que hacer ante ese cobro, monumental, digno, muy grande. Ahora sí, Pedro Antonio Flores, ¿cómo viste ese cobro? Sensacional Omar Bravo, la clavó y de veras es todo un espectáculo de él, por supuesto, frente a frente a Bravo y a Osvaldo Sánchez.